Ok, muy buenos días. Buenas tardes. Ya que viene a encontrar, ¿verdad? Yo estaba viendo que estaba todo sucio y era aquí y ya limpiaron. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te amanecieron? Buenas tardes. Yo me puse a agitar todo esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Me puse, aunque sea con una mano, me puse a agarrar toda esta leña. Me puse a agarrar aquí un poco. ¿Y Rolando no hace nada? No, no hace nada. Él no hace nada. No me ayuda. Sí, él solo dormía. Sí. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Sí. Hoy sí con los cálculos que le dio la mamá. Sí, sí. Se baja la falda. Se baja la falda. Se va a hacer los colores. Aquí en la cámara se ve bien calidad. Los colores. Como resaltan. El color de su falda. ¿Bonita le quedan? Sí. Sí. Hoy vino rota la mamá. Ajá. Pero mira lo que se fija el cuate. Yo ni en cuenta. Yo ni en cuenta. Yo ni en cuenta. O sea, uno viene pero yo no me pongo coco. Vale, con los pantalones y luego se hacen hoy así y luego se rajan. Yo puedo caer si no me lo pongo. Yo por eso compro pantalones cabales. Para eso. No van a comprar cualquier pantalón. Antes. Antes. Cuando yo era pantalón. O sea, ya soy señor. Va. Va. Lo único que los bigotes como me los quito. Vaya. Antes yo compraba pantalones así como los de la Vivi. ¿Cómo me gustaba? ¿Pegado? Fue suso pegado. Pero no tan pegado. Hombre. Queda flojo. Queda flojo. No. Así. Así compraba. Roto. Ajá. Pero más con el cuatecito así ve. Solo así ve. No. El de arriba. El otro. ¿Así como este? Pequeño. Así los compraba. Así como el cuate. Y después compraba así como los de la Vivi. Aquí así ve. Pero cuando yo me hincaba así ve se rompía el todo de aquí. Sí. Y ya después ya dije yo. No. Son babosas. Dije yo. Ya. Ya no. Ya no soy para andar ahí. Pero hoy sí. Así uso ve. Como estos ve. Formales. Formales prácticamente. Está cerrada la tienda. Doña Marta. Sí. Fíjese que la gente está diciendo que. Que. Verdad que usted no tiene bomba. Bien. Hay una ahí. Pero no sirve. O sea que no tiene porque no sirve. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Sí. Fíjese que la gente está diciendo de que. Cómo es posible que este hombre. Vení para acá. Que este hombre. Mira doña Marta. Compra oro. Compra reloj de oro. Ajá. Y por qué para comprar una bomba. Para sacar el agua que usted está mal a su mano no tiene. Dice. ¿Por qué no le compras? Este reloj me cuesta un mil dólares. Porque. Yo me decía. Desde cuando nosotros recién venimos de aquí. Solo con agua así. La ruta. Ajá. Solo con la ruta. Hemos sacado agua. Pero el Rolando que le dice que le va a comprar una bomba. O que dice. Él no dice nada. Sí. No. Lo que le dice. Yo no de qué. Decía ya está diciendo que me saqué del canal. Ah porque son muy maquiados con tu mamá. Ajá. Ajá. Te estás pasando muy. ¿Es maquiado Rolando con usted o no? Sí. ¿Qué le dice? Ay. Cuando se enoja él no me habla. O sea que él se pone enojado con usted. O sea. Si ya no le habla quiere decir que anda molesto con usted. Sí. y ahorita le está molesto enojado de él o no está enojado el sabrán 4 4 mira te voy a decir algo para ti el día de que tu mamá ya no esté vamos a estar llorando por tu mamá fijate así como lo que me molesta es que hace más por zóculo y yo le digo mamá y yo no le hago un lado a nadie es cierto que usted le hace más lado a zóculo o no? no, yo no le hago a nadie al lado a nadie pero 4 según por qué o sea tú pensás por qué por qué pensás eso vos? porque es que vos pensás que le hacen más lado a alguien por qué? por qué? por qué? un motivo tiene que ver alguna razón por qué dice 4 no solo por Zóculo porque sí, por qué crees vos? porque cuando fue el problema luego volvió por zóculo y por mí no se mandaron a ayudar a la policía no por él no dice dice él no por la mime porque mira ella estaba cortadita veniste vos y la agarraste zapatado lo primero que hiciste agarraste el cargador y se lo tiraste en la cara de ahí la agarraste zapatado yo me fui a hacer mi mandado dice que le volviste a pegar otra cosa que va a la chingada que pregúntale a doña marina pregúntale a doña marina yo estaba echándole aceite a la bicicleta a mí que no me gustó fue cuando Zóculo estaba cortado en la marca ven? doña marina ella se dio falta cuando le pegaste doña marta? porque yo me fui a hacer mi mandado dice que le pegó aquí va a llamar a doña marina y le pregunta si es cierto? doña marina mira porque no sabes cuántos son tus mamas doña marina una pregunta por qué Rolando no se lleva con la mime? saber como que no eran hermanos y son hermanos va? porque mire mire doña doña marina le voy a decir algo este problema no es de ahorita y estos que rato se pelean o es mentira? no hace que rato mire la otra vez yo vine también porque se estaban peleando con la mime vamos a llamar porque cuando yo vine la otra vez que me llamaron ajá ajá por eso también yo me voy a matar ahorita dijo quien dijo? Rolando agarró un machete y vine yo y se lo cazó déjame el machete mejor ahorita me voy a matar yo me dijo hasta me destrozo yo le quité el machete que le di el salón pero por qué te agarra la locura? no que a mí me cae mal porque pero por qué te vas a quitar la vida? a mí me cae mal que la tuta y vos no me quieres vaya ese día a Zóculo me quería esperar y ahí estaba en la marca y me dijo yo para volarte ahorita te vuelo ven y te fué y levantaste ahí que eso mi mamá me vino a pegar que mierda le va a caer que la niña durmiendo estaba quedándose dormida ven y te fué y le tomó el cargador ya ven y te fué y se lo tiraste en la carro y le agarraste esas patadas por eso yo le voy a poner la denuncia de manda le voy a poner porque si algo me pasa sobre él va porque él no tiene nada que hacer aquí de decirme mira te voy a pegar y está o sea que usted habló con los policías entonces de los policías si es cierto que vinieron aquí doña Mata? si pero vos no sabes que a una mujer no se le pega aunque si sea tu hermana vos tienes que respetar a tu hermana de ahí de ahí de ahí de ahí mira que pasa que el cargador es mío no se lo tiraste a ella lo que a mí me lo tiraste de ahí de ahí ok ok miren pues aquí mira pues cuate tienes que fijarte también una no estoy haciendo por nadie claro no hago por nadie imagínate en una de esas le das un mal golpe también vos o sea si te van a meter preso o sea si te van a meter preso o sea que a veces cuando la vinieron a hallar bien mal bueno le acababa de pegar le terminó de pegar vaya me fui yo sobre la razón le pegue yo ahí la cerré y le pegue que si así le dejó el loco porque a ella le pegó la tiró allá en el piso y iba a despegar de ahí pero no en ese tiempo todavía trabajaba mire pues en ese tiempo todavía trabajaba Gerson y Gerson si me contó a mí vos me dijiste que doña Marta le pegó ahorita a la a la a la mimi me dijo mira vos me dijo le dio le dio duro me dijo todo por la boca de Rolando me dijo o sea vaya Gerson a vos te había dicho que me había agarrado del buche yo el día que el soculo me agarre del buche o que me quiera pegar yo ya se va su día que el soculo yo si tomo ya la demanda y ya la voy a poner rato menos yo ya te dije algo te va a él o te va a vos porque yo no le hago agarrado a nadie él porque yo ya le dije que él está viviendo con una menor edad y todo toda la gente ya lo sabe ya ya ves que es el tiempo que me está molestando de que tiempo vos vendés leña vos vendés copio sigue todavía con eso ya ves que delante de tu papa lo hacía no me vas a decir que no hasta maltratabas a tu papa ve dice que el Rolando le dijo hasta le decías viejo choco cuando él te mandaba ya mentirosa nunca le dije a mi papa también y él dice que le decía viejo choco era la tuti no vos también si quieres vaya a ver allá viejo choco cuando él te mandaba te decía a mi vaya y él estaba mire pues y él estaba diciendo de todos modos ya lo dijo cuando tengo un video él estaba diciendo que dice que él estaba donde Colón y cuando dice que el papá dice que iba allá para allá para la calle mire no sé dónde andaba por la parcela no sé dónde andaba con mi papá y yo para la calle cuando me llamaron a mi como es la vacina vacina un día no estaba yo andaba yo lavando solo la zona estaba ahí y mira no sé no sé como ya me llamaron ya ya lo están investigando ya a quién a su óculo como que a la madre ya tiraron la info también que él también o mi hermana y él menor de edad como ya lo dije también yo es que en el canal de él lo dijo mira como se llama y a ver si no va a tener problemas si ahí sería el problema también o sea ya no sería solo con zóculo ahí has pensado bien vos un cuate yo que calle mal mira pues gato yo te voy a decir algo te va a gustar a vos que yo te vaya que estás en tu casa y yo te voy a consultar mal te va a caer mal porque ya vendió la parcela como va a vender la parcela si usted la vendió la parcela hasta me sacaron los papeles yo no sé si fuiste vos o juega o sea que los papeles no están ahorita a mi me está echando el muerto de la parcela si de la parcela y a mí ya me dijeron de que él vendió la mitad ya de la parcela solo el pedacito de arriba yo tengo pistajal eso no sé yo si es problema entonces que los papeles hayan desaparecido acuérdese que dijo la estela ayer que solo la llevaban firme aquí o sea miren un consejo le voy a dar si usted viene a alguien y le dice doña Marta mire vamos a la nueva y fíjese que firme aquí no vaya a firmar no lo vaya a hacer que le presen el DPI tampoco ni nada mire espérate con su dedito nada póngala aquí ay se comen las uñas igual que yo pero ella se las come más que tiene más hambre que yo ay amada come las uñas ve muchas nervios o sea los enojan mucho los patojos no se han desayunan pero eso sí no se han desayunan eso sí yo no digo nada que mi mamá lo se han desayunan sí eso sí está cabrón pero de igual manera no pueden al menos que falsifiquen la firma de ella sí pueden pero mientras tanto no puede falsificar la huella no puede no al menos no pero si está dormida se las pone ajá ahí sí ahí sí se las ponen ahí y ya ahí sí ya pero quien le dijo a usted que donde tenía los papeles doña Marta no o los tenía bien escondidos en los costales los tenía bien envueltos los tenía Brian se dio cuenta que bien envueltos los tenía hasta tiraba me dejaron el moral todos los papeles te llevaron o sea mire pues ahí también usted tiene que poner una denuncia sí que nos vuelva a sacar Brian los papeles usted tiene que poner una denuncia de que sus papeles se extraviaron y que son sus escrituras sí y que ya con esa denuncia y el que quiera comprar algo así ya la policía ya le van a dar o sea ya la van a orientar a usted que es lo que tiene que hacer no y media vez ella pongo la denuncia viene y el sistema tira aunque así lleven los papeles a con cualquier licenciado o abogado sale de que esos papeles están extraviados y que no no pueden comprar eso es como una moto una moto se perdió pone la denuncia y otro la lleva ahí a él lo agarra ajá porque si sabe que esa moto ya tiene denuncia ya tiene denuncia así es pero tiene que hacerlo rápido sí lo antes posible doña Marta si quiere la llevamos hoy a la nueva me ha pasado mucho tiempo porque si se le extraviaron puede ser rápido si usted quiere también doña Marta si no no hay pena doña Marta disculpe pero ahí no pueden hacer nada porque como sus hijas son menores de edad todavía no pueden vender pues así que o sea pero al menos que entreguen los papeles para que ella se robaron su poder o sea y le robaron las escrituras ya eso ya es robo ya es delito ya es delito hacia la persona que que los agarró y y no voy a aquí no voy a ofender ni a nadie ni al cuate va pero tuvo que haber sido una persona que sabía dónde estaba donde estaban entonces ya ya desde ese día del entierro que nos fuimos dicen que se quedaron registrando ahí aprovecharon pero ellos la copa se le echaron a Jacob desde ese día no apareció entonces? no ya está ay doña Marta ya tiene tiempo ya tiene dudas ya no tengo dinero ya lo vendieron ajá y que se cuate porque los papeles no me habían recibido ajá a mí me está echando la culpa ni he ido ahí abajo ni voy casi a la parcela ya pero una necesidad de ir solo con los papeles pues no voy a hacerse no voy a con buscar que digo que iba a vender nadie no no estoy interesado en nada bueno entonces vamos a retirar pues